La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a viernes 2 de junio. Y el Evangelio es de San Marcos capítulo 11, versículos 11 al 25. Hemos vuelto al tiempo ordinario. Estamos ya después de todas las grandes fiestas de la Pascua. Hemos vuelto al tiempo ordinario, aunque ahora tenemos las tres grandes solemnidades que coronan el tiempo pascual, aunque ya fuera el tiempo pascual. Que son Santísima Trinidad, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, acompañado de las fiestas preciosas de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Y por supuesto, junto al Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Pero estos evangelios nos devuelven al tiempo ordinario. Y estamos haciendo una lectura continua del Evangelio de San Marcos, que lo hemos tomado, por donde lo dejamos en la primera parte del tiempo ordinario, allá antes de empezar la cuaresma. Como cada viernes, el Señor y María nos invitan al ayuno. Ahora vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, salió hacia Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcando las mesas de los cambistas, y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie, transportar objetos por el templo. Y los instruía, diciendo, No está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, Y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, Buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, Vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, La higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, Tened fe en Dios. En verdad os digo, Que si uno dice a este monte, Quítate y arrójate al mar, Y no duda en su corazón, Sino que creen que sucederá lo que dice, Lo obtendrá. Por eso os digo, Todo cuanto pidáis en la oración, Creez que os lo han concedido, Y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, Perdonad lo que tengáis contra otros, Para que también vuestro Padre del Cielo, Os perdone vuestras culpas. Bueno, Como siempre, El Evangelio es Preciosísimo Y lleno de enseñanzas. Y podríamos detenernos en unas Cuatro enseñanzas de este Evangelio. Pero voy a empezar Por aquellas De las que más interés tengo en hablaros, Y luego, Si me da tiempo a las otras, Pues vamos con las otras. Vamos a empezar Aunque sin profundizar mucho En esta enseñanza de Jesús En la que dice No está escrito Mi casa será Casa de oración Para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, La habéis convertido En cueva de bandidos. Querida alma contemplativa, Te hago una llamada A que siempre Respetes Máximamente Los lugares Sagrados. Sabes Una de las cosas En las que se nota Si tienes Sensibilidad por Dios En si tienes Sensibilidad Por las cosas Sagradas. Entonces, Respeta siempre Mucho Los lugares Sagrados. Es decir, Las iglesias, Las capillas, Los oratorios. Guardando silencio En ellos. No hablando Más que lo Indispensable. Y esto En voz baja. Respeta estos lugares Sagrados También por tus maneras De comportarte Y las posturas Corporales En las que estás. Y también Por tu manera De vestir. Que sea Acorde Con el lugar Sagrado En el que estás. Pero yo me quería ir A la cita bíblica Que es la Inspiración Inspiración De estas palabras De estas palabras De Jesús La encontramos En Isaías 56 7 Y dice así Los traeré A mi monte Santo Los llenaré De júbilo En mi casa De oración Sus holocaustos Y sacrificios Serán Aceptables Sobre mi altar Porque mi casa Es casa De oración Y así La llamarán Todos Los pueblos Esta es La cita Completa Del profeta Isaías Fíjate Los traeré A mi monte Santo Los llenaré De júbilo En mi casa De oración El deseo De Dios Es que nosotros Cuando vamos Al templo Nos llenemos De júbilo Nos llenemos De júbilo Por el encuentro Con Dios Porque el templo Es el lugar Del encuentro Con Dios Y el encuentro Con Dios Nos llena De júbilo Medita Estas palabras Que te harán Mucho bien Los llenaré De júbilo En mi casa De oración Esta es La primera Enseñanza Que quería Compartir contigo En este día Mi querida Alma Contemplativa Y la segunda Enseñanza Que quería Compartir contigo Es el Poder Inmenso De la oración Fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio Tened fe En Dios En verdad Os digo Que si uno Dice A este monte Quítate Y arrójate Al mar Y no duda En su corazón Sino que creen Que sucederá Lo que dice Lo obtendrá Por eso Os digo Todo Cuanto Pidáis En la oración Creez Que os lo han Concedido Y lo Obtendréis Son Unas Palabras Para Grabarlas A fuego En el corazón Todo Cuanto Pidáis En la oración Creez Que os lo han Concedido Y lo Obtendréis María Nos ha Enseñado En repetidas En repetidas Ocasiones Que la oración Lo puede Absolutamente Todo Cree en esto Mi querida Alma contemplativa Cree firmemente Que la oración Que la oración Lo puede Absolutamente Todo Fíjate Lo que dice Santa Teresita En la historia De un alma En su historia De un alma En el manuscrito C 25 Recto Dice así Qué grande Es pues El poder De la oración Se diría Que es como Una reina Que en todo momento Tiene acceso Libre al rey Y que puede Alcanzar Todo lo que Pide Y luego Hay una enseñanza Maravillosa De San Juan De la Cruz Que es el maestro Del poder De la oración Y en concreto Del poder De la esperanza Es famosa Una frase De San Juan De la Cruz Que es El alma Tanto alcanza Cuanto espera Que no es exactamente Así La frase De San Juan De la Cruz Pero es La idea Profunda De la enseñanza Que él transmite Os voy a leer La frase Exacta De San Juan De la Cruz Él dice así Porque Acerca de Dios Cuanto más Espera El alma Tanto más Alcanza Porque Acerca de Dios Cuanto más Espera El alma Tanto más Alcanza Os pongo El párrafo Completo En En la entrada Del evangelio De este día En mariaconnosotros.org Os pongo El texto Completo De San Juan De la Cruz Pero nos quedamos Con esto San Juan De la Cruz Nos enseña Que el alma Todo lo que espera Lo alcanza Por lo tanto Tenemos que tener Una Esperanza Infinita Infinita No te quedes Corto en esperar Querida alma Contemplativa Espéralo todo De Dios Que no serás Defraudar Un abrazo Muy grande Que tengáis Un feliz Y santo Viernes Un feliz Y santo Ayuno Preparándonos Ya Para la preciosa Solemnidad De este domingo La Santísima Trinidad El Señor Te bendiga María Te bendiga Te bendiga Te bendiga De la Cruz